PlayStation lanzó un Netflix de videojuegos con acceso a 700 títulos. ¿Cuánto cuesta y qué es lo que tenés que saber? Te lo cuento. Es una fusión entre PlayStation Now y PlayStation Plus que ahora son lo mismo. FUCIÓN! Y sale, dato, más barato en Argentina y Latinoamérica que en los Estados Unidos. Llegan tres versiones. Entre más cara, más cosas tienen. La primera permite jugar online y ofrece dos juegos mensuales por 40 dólares al año. Ese es el precio en Latinoamérica. En Estados Unidos cuesta 60 dólares. Y mantiene las mismas funciones de PlayStation Plus. La segunda también ofrece juegos online, pero además 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Como los geniales God of War, Spider-Man, Returnal y más. Todo esto por 67 dólares anuales. En Estados Unidos vale 100. Y la tercera opción, la más completa, incluye todo lo de las anteriores, pero también juegos de la PlayStation original, PlayStation 2 y también de la PSP. Todo por 76 dólares. En el futuro, porque todavía no está disponible, vamos a tener también por streaming acceso a librerías como la de PlayStation 3 para poder jugar sin necesidad de descargar. ¿Les parece bueno el precio y la propuesta de valor que tiene este rival de Xbox Game Pass? Los leo en comentarios. Adiós.